El ser humano siempre ha estado fascinado por intentar entender cómo funciona el mundo. ¿Cómo es que pasan las cosas y qué leyes lo rigen? Esta casi infinita curiosidad lo llevó a una de las preguntas más interesantes. ¿Acaso se puede viajar en el tiempo? ¿O simplemente es otra de tantas fantasías? Hoy traemos una historia que dio mucho que hablar hace algunos meses. Una historia de viajes en el tiempo. Esta diferencia de gran mayoría de historias sí tiene pruebas. Tiene fotos, videos y documentos que acreditan este viaje en el tiempo. Al final de este video develaremos la verdad de tan increíble evento. Esto le ocurrió a Sergei Ponomarenko. La policía se encontró con este hombre en 2006. Estaba vestido con ropas antiguas. Claramente no pertenecientes a esa época. Esta persona estaba buscando una calle. Calle que para la época ya no existía. El hombre estaba completamente desorientado. A raíz de esto, la policía lo depositó en un hospital psiquiátrico. Esto fue lo que dijo. ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! Si ustedes siempre van a dudas y no vamos a encontrar un lenguaje, me va a ser muy difícil de ayudarte. No estoy seguro, que necesitas tu ayuda. ¿Por qué crees así? ¿Cuál es el día de hoy? 23 de diciembre de 2006. Lo que yo me olvido es el día 23 de diciembre de 1958. En un primer lugar, el doctor creyó que estaba loco. Pero su idea de la realidad fue cambiando poco a poco. Mostró su documento. Este pertenecía a la antigua Unión Soviética, con la fecha de 1950. Creía que se debía a un desorden muy común. A una desorientación extrema, causada muy seguramente por un evento traumático. Lo que ocurrió después fue inesperado. ¿Por qué crees así? ¿Cuál es el día de hoy? 23 de diciembre de 2006. Lo último que yo me olvido es... ...el día 23 de diciembre de 1958. Es muy interesante. ¿Verdad? 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 ¿Pueden publicar ese momento? Esta persona no solo tenía ropas antiguas, sino también una cámara de su supuesta época. Intentaron rever en las fotos. En un primer momento fue una tarea complicada. La cámara y el rollo de fotos eran viejos. Particularmente el rollo era de un material que no debería haber durado tanto tiempo. Sin embargo, lo hizo. En la fotografía se podía ver la ciudad de Kiev en los años 50. También se podía ver a una mujer. E incluso a el mismo panamarenco. Sin embargo, esta foto no era la más interesante, sino esta. Aquí se puede ver claramente una especie de objeto volador. El que supuestamente habría causado el viaje de Panamarenco. Luego de estas conversaciones, él se fue a su habitación. Sin embargo, esto es lo último que le supo de él. Sin una explicación aparente, él desapareció. No se supo nada más de él. Al menos no de la forma que pensamos. No se lo vio salir en ningún momento. Las ventanas de su habitación tenían barrotes. Tiempo después, intentaron localizar a la pareja de Panamarenco. A la mujer que se veía en la foto. Ella comentó algo muy extraño. Efectivamente, su esposo en la actualidad estaba desaparecido. Hace 50 años, de una tarde para la otra, no se lo vio más. Sin embargo, tiempo después, regresó a su época. Parecería ser que luego de escapar del neuropsiquiátrico, fue transportado a su época. Ahí vivió hasta los años 70. Pero como dijimos, él en este momento estaba desaparecido. Sucede que hace relativamente poco tiempo, había desaparecido nuevamente. Al parecer, esta vez había viajado al futuro. La mujer muestra una foto de su marido. Pero del futuro. De alguna forma, este logró enviársela. En el reverso de la foto, decía que estaba en 2050. Y que pronto, volvería con ella. Sin embargo, hasta el día de hoy, pasando 11 años, aún no ha vuelto. Algunos creen que algo le podría haber ocurrido. Esta es la historia que recorrió gran parte de internet. Lo increíble, y lo que la diferencia de otras tantas historias, son las pruebas. Las fotografías, los videos y los testimonios. Podríamos detener el video aquí, preguntar qué opinas y finalizar. Dejando en duda si esta historia es o no real. Sin embargo, develaremos la verdad. Los datos que se ocultan. Lamentablemente, todo lo que vimos, las fotos, los testimonios, los videos y las personas, es falso. Todo esto, es un extracto, del capítulo 3, viajeros en el tiempo, de la serie documental, Aliens. Estos son documentales de ficción. Esta serie, por supuesto, habla de los temas extraterrestres. Las fotos de su cámara, son en realidad fotografías de dominio público, realizadas por supuesto, por otros fotógrafos. La foto del futuro, es claramente un fotomontaje, con varios edificios repetidos muchas veces. Todo lo que vimos, esta historia que estuvo dando vueltas por toda la red, es simplemente falso. Incluso podemos ver, que la supuesta fotografía, del perdido en su época, es muy similar, a la de él, en el futuro. Tiene la misma ropa, y hasta el saco está doblado, de forma similar. Se trata, de una serie documental rusa. Igual gente, no hacía falta investigar demasiado, para darnos cuenta que todo era falso. Por el simple hecho, de ver al hombre perdido por la ciudad, no damos cuenta que todo es mentira. De que otras formas, si no, habrían conseguido esas filmaciones. Sin embargo, aún hay algo más. Lo que hacía especial, diferente, de tantas otras a esta historia, eran las pruebas. Pruebas que descubrimos que son falsas. Incluso en el mismo video, aclaran que todo lo que hicieron, no se basó en pruebas, sino en testimonios. Que queda de parte del televidente, creerlo o no. Como dijimos, todo es completamente falso. Aunque como dicen, hay testimonios. Por lo tanto, esta historia, ya no sería diferente a tantas otras. Sin embargo, queda el testimonio. Testimonio que nunca se aclara, ni que dice, ni de donde viene. ¿Creerías que algo así puede pasar? ¿Crees que todas las cosas son explicables? ¿O acaso hay cosas, que no tienen explicación? Si te gustó el video, suscríbete. Ayudas mucho compartiendo. Esto fue Usted está aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!